Música Arriba Colombia Donde está la gente de Medellín Arriba aquí Donde están los peruanos arriba, los peruanos Música Me quedo en dolor, porque sabe bien que te quise Puedo llegar a que mi corazón es horrible Música Y si tú piensas que nunca me pides en las mentiras Puedo llegar a su papá, que no quisiste Y a recordar cuando me sufrimos, mientras que lloran Porque contigo tenéis que pensar, eso me puede Y si me gusta, esto te lo pido, me diga Porque el recuerdo me voy a saber De una mujer que brinda cariño De cambio tú, de naciones que llamadas, y de amor a todos No siento mi odio, no hay que asombró Te voy a entrar ¡Vamos! ¡Imposible ya, mire! ¡No hay dos, de la eternidad! ¡Que tanto recuerdo, su amor! ¡Que tanto recuerdo! ¡Que tanto recuerdo! ¡Que tanto recuerdo! ¡Que tanto recuerdo! Sin el fondo ni que paso para el puerto